Glorificados sea el nombre del Señor, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Les habla a su hermano Pedro Palomaya, aquí en este proyecto, Descubriendo la Verdad, donde pretendemos siempre llevar la verdad bíblica a la verdad del Señor. Hoy lo hacemos en el libro del Salmo, Salmo capítulo 2, verso 2, que dice, muchos son los que me dicen, no hay salvación para mí, gloria al nombre del Señor. Pero, mis hermanos, esto es una experiencia personal que yo he tenido. En ocasiones, mis hermanos, por servir, por predicar la palabra del Señor, mis hermanos, le damos gracias al Señor, somos criticados, somos rechazados. Y pareciera que por predicar la palabra del Señor, tal como está escrita, parece que la gente nos aborrece, que la gente, bueno, no nos quiere, gloria al nombre del Señor. Pero, mis hermanos, y cuando tenemos alguna necesidad, algún problema, parece que estuviéramos solos. Pero, mis hermanos, así como Rey David le decía, Señor, muchos son los que me dicen, no hay salvación para mí, yo le quiero decir que sí hay salvación para usted y para mí. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser un Dios injusto, mis hermanos. Porque, si nosotros le servimos a un Dios todopoderoso, mire, si usted trabaja en una empresa y es buen empleado, ¿qué reciba a cambio? Un buen salario, una buena recompensa. Si nosotros, como hijos de Dios, somos, vivimos en santidad y somos justos, mis hermanos, Dios nos tiene que recompensar, Dios no nos puede abandonar, Dios no nos puede dejar en vergüenza, mis hermanos. Si el ser humano es justo, mucho más Dios lo va a hacer. Así que, mis hermanos, todos los que han dicho que estás destruido, que estás acabado o acabada, que en ti no hay esperanza, no hay salvación, mi hermano, le quiero decir que en el Señor Jesús habrá salvación para su día, solución para sus problemas y que Dios va a pelear por su necesidad. No se desanime, adelante, por favor, suscríbase a este canal y nos vemos mañana, si Dios lo permite, con un video mucho mejor que este. Dios los bendiga y Dios los guarde.